Hola amigos de YouTube En esta ocasión les traigo un video de como quitar el llamado así virus de acceso directo Si se dan cuenta abrimos la memoria y nada más tenemos acceso directo pero hasta ahí no tenemos nada más Bueno, como lo vamos a solucionar esto? Nos vamos a un navegador de internet, al buscador y ponemos Virus de memoria USB Ahí en este, en el primer resultado que sale vamos a entrar Y en el post vamos a copiar estos Bueno, vamos a copiar este, 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 como se llama? Esta línea de comandos vamos a darle inicio, ejecutar o el hotkey de Windows La tecla de Windows y R para que se abra la ventana Esa no, se abra ejecutar Vamos a escribir CMD CMD Entonces ya estando en CMD Vamos a poner la letra de la unidad a la que estamos refiriendo En este caso es la letra F Vamos a poner F dos puntos Y vamos a pegar el comando Pegar Le damos Enter Esperamos unos segundos en lo que termina Y También viene otro Que es para borrar el punto de link Entonces ya, una vez que termine aquí Dependiendo del tamaño de la memoria se va a tardar Así que Bueno, voy a ponerle pausa en lo que termine Pues bueno, ya terminó Ahora vamos a poner el siguiente comando Se tardó como tres minutos Así que bueno Ahora vamos a comprobar De que si ya quedó la Solucionado Entramos aquí Si podemos apreciar No tenemos Pero aquí está todo Lo único que hay que hacer es copiar todo Copiamos Control C Nos vamos atrás Lo pegamos Control V Bueno, dice que no hay espacio Bueno, en este caso Nada más renombramos esa carpeta Y le ponemos Archivos Y listo Para no hacer este copy-paste Entonces aquí le damos F2 Para escribir Le ponemos Archivos Ah, no se lo dejaron ¿Cómo crees? En este caso Es porque debe ser de solo lectura Vamos a Propiedades Solo lectura Ya que estamos a la lectura Y listo ¿No? Bueno, en la que acaba Cinco minutos Gracias por verme No olviden darle like O manita arriba Si quieren suscribirse adelante Si tienen dudas No duden en comentar Aquí les respondo Gracias por ver el video